Padres de familia del Grupo Segundo E del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz de Guadalupe toman las instalaciones de esta institución ante la falta de un maestro que afecta a 24 niños y afirman no liberarán esta ante la falta de atención de las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura. Pues está tomada por el motivo de que desde el principio de que iniciamos clases no hubo una maestra que fuera formal. Estuvimos cambiando de maestra a maestra, al último llegó una practicante y pues nosotros lo que queremos es que nuestros hijos aprendan. Si se fijan ahorita pues ellos están aquí ya desesperados con el sol, ya cansados, ya los niños ya no quieren venir, ya no creen en la acción educativa. Sí, porque ellos mismos, o sea, y no les echamos la culpa a los maestros de aquí, claro que no, ellos no tienen nada que ver. Los que tienen que ver son los representativos de allá de la SEC. ¿Por qué no nos mandan una maestra que diga, o sea, que sea comisionada y que digan que ella es la que se va a quedar? Entonces ahora lo que queremos y pues las madres de familia, junta conmigo, lo que queremos es que sea una maestra comisionada y no vamos a abrir el kinder si no se presenta la maestra, ¿sí? Porque también estamos perdiendo muchas cosas, o sea, nosotros debemos estar trabajando ahorita, tenemos que estar aquí, ¿por qué? Porque a nosotros nos interesan nuestros hijos. Son 20 alumnos los que están perjudicados ahorita, bueno, 24 me parece. Ya han ido a la SEC, ya de ahí no les han, o sea, no les han dado respuesta, porque ahí todo el mundo está ocupado, todo el mundo está trabajando, ahí trabajan mucho, entonces salen por sus puertas de atrás y ya no nos dan la cara. Sí, ahora lo que queremos es que vengan ellos mismos aquí y que vean la acción, porque se supone que por eso el gobierno es una educación pública, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con las reformas que iban a entrar? O sea, quisieron privatizar, pero esto no, esto está peor que una privatizada. Sí, ahora que nos digan, si nos van a solucionar, si no fácil y sencillo, preferimos pagar una educación, pero que no se paren el cuello diciendo que es una escuela pública. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.